hola cómo te va un gusto saludarte mi nombre es amil estás en mi canal atp reparación de electrodomésticos en youtube estamos trabajando aquí en nuestro taller con un lavarropas whirlpool de 8 kilos 1200 rpm y el equipo nos arroja el error 2 este error 2 justamente está relacionado a el ingreso de agua el equipo no ingresó el agua en el tiempo necesario producto de que está sucio el filtro producto de que hay poca presión en el sistema producto de que te quedaste sin agua en ese momento entonces qué es lo que hay que hacer bueno inicialmente verificar si es que hay agua en el sistema en la red de distribución y lo que podés hacer también es limpiar justamente el filtro que está dispuesto dentro del ingreso de agua acá dentro de la electroválvula este aporte ya lo tenemos realizado dentro de bueno nuestro canal justamente te lo podemos compartir la idea déjame que hago foco ahí está la idea era poder mostrarte justamente en este modelo que es exactamente el mismo error sí que podría llegar a originarse tanto en el dream blue como en cada uno de los modelos en este caso es un whirlpool también se puede dar este error en el eslabón de lujo en donde lo que va a pasar es que te va a titilar las luces por ejemplo en este caso si yo simulo un error voy a originarlo y fíjate cómo en este caso voy a dejar la puerta abierta o sea que el equipo no va a lavar y automáticamente te va a marcar un error dependiendo la cantidad de veces que titilan las luces es el error vamos a contarlos así de esa manera nos damos cuenta cuál es justamente al respecto fíjate 1 2 3 4 5 es el error 5 que está generando este eslabón de lujo ahora bien si yo en el whirlpool por ejemplo quiero hacer lo mismo con la puerta abierta fíjate que en este caso no tiene luces para poder encender serían estas que están acá arriba pero automáticamente me va a marcar error 5 o sea lo mismo que está marcando aquel otro titilando las luces en este caso como tengo display te marca el error en este caso es el error 5 relacionado a la puerta yo cuando cierro la puerta automáticamente hay una retroalimentación alimentación a la placa y dice bueno ya ingresó justamente el pestillo y cerró la puerta por lo tanto va a iniciar el procedimiento vamos a originarlo en este caso fíjate como ahí está ahora sí trabó la puerta e inicia el proceso sin ningún problema para poder hacer el proceso de lavado te mando un saludo espero que andes muy bien no te olvides de suscribirte a nuestro canal atp reparación de electrodomésticos en youtube nos encontrás en facebook en instagram también como atp servicios nos vemos pronto para seguir aprendiendo juntos nos vemos pronto